RUTMA GAYANES RUTMA GAYANES Vamos a seguir adorando a Dios, aleluya, va compartiando con los hermanos. Estamos al vivo, aleluya. Gloria, es un destino de toda gloria, canta con gozo, canta victoria, es un redigno de toda gloria. Y a su nombre gloria, por siempre gloria, y a su nombre gloria. Viene a cantar y viene a gozar, que es un destino de alabar. Viene a cantar y viene a gozar, que es un destino de alabar. Viene a cantar y viene a gozar. Cantar, gozar, alabar. Viene a cantar y viene a gozar, que es un destino de alabar. Viene a cantar y 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 viene a Y su destino con toda gloria Y a su nombre, gloria Por siempre, gloria Y a su nombre, 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 gloria Y su destino con toda gloria Canta con gozo, canta en victoria Y su destino con toda gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Por siempre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Extende tu mano, Señor Donde hay aflicción Donde hay tristeza Donde hay dolor, Dios mío Que esas personas reciban el gozo Que reciban la paz Que reciban un auxilio Desde el cielo Envía ángeles, Dios mío Ahora, Señor Ahora, Señor Activa los ángeles, Padre Para ir a cada hogar, Señor Oh, Señor Oh, Señor Empieza a tocar Empieza a restaurar Empieza, Señor A deshacer las obras del diablo En nombre de Jesús En nombre de Jesús de Nazaret Espíritu de odio Estás atado En nombre de Jesús Espíritu de rencor Espíritu de homicidio Espíritu de maldad En las regiones celestes Estás atado En nombre de Jesús Ahora, reprendemos toda obra del diablo Atamos al hombre fuerte En nombre de Jesús de Nazaret Señor mío y Dios mío Tu palabra nos enseña, Padre Que tenemos autoridad Sobre toda hueste de maldad Que no tenemos lucha Contra sangre ni carne Sino contra potestades Y potestades Y gobernadores de las tinieblas Los cuales atamos En nombre de Jesús, Señor Extiende tu mano Extiende tu mano Toca, toca, toca a Dios Tócalo lejos Toca, Señor En los hogares Toca ahora, Dios mío En nombre de Jesús Que el poder de la gloria Que el poder del Espíritu Santo Esté tocando, Dios mío Cada vida Cada corazón Ahora, 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 ahora Toca a Dios Toca a Dios Toca con poder Toca con poder Toca con unción Ahora, 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 Señor Trae liberación, Señor Trae liberación, Padre En nombre de Jesús Para la gloria y honra De tu nombre Amén y Amén Gloria a Dios Querido amigo, amiga Vamos a seguir adorando a Dios Amén Vamos a seguir deleitándonos Con la evangelista Ruth Magallanes Amén Va compartiliando con amigos Va compartiliando Que Dios está trabajando En esta mañana En lo nuevo de Dios Abre tu mente y corazón Cosas grandes y ocultas Te revelarán Se ha atrevido y valiente Lo que hizo ayer No es igual a lo de hoy Vos de Dios De el aire Vos de Dios De el aire Su voz Lo aplastó y lo Vos de Dios Todo el hombre Entiende su visión Vos de Dios No es igual a lo de hoy Busca Todo lo que diga Todo lo que diga Todo lo que crea Todo lo que diga Es para la gloria de Dios Todo lo que siente Todo lo que pere Todo lo que pienso Todo lo que sueño Es para la gloria de Dios Todo lo que sueño Busca Es necesario creerle Y para poder tener ese atrevido y valiente para conquistar Que el Señor viene con rápidas roselías Por eso superas el mar, busca más, de por más alcanza más Todo lo que diga, todo lo que pida, todo lo que crea, todo lo que tenga Y para la gloria de Dios Todo lo que intente, todo lo que pere, todo lo que pienso, todo lo que serio Y para la gloria de Dios 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 Todo lo que tienes es para la gloria de Dios Y todo lo que Dios hace cada día es nuevo Así que hermano, hermano, prepárate Porque hoy hay una palabra nueva para tu vida Hay una palabra de gozo, una palabra de fe Una palabra de renuevo, una palabra de restitución Entonces va compartiendo, va compartiendo con los hermanos Con los amigos, con aquel que tú quieres evangelizar Porque hoy es una palabra de bendición para tu vida Vamos a escuchar el último tema del día de hoy Con la hermana Luciana Aguiar Donde ella nos va a estar hablando Con un tema que dice estar siempre contigo Usted quiere estar siempre con Dios, siempre contigo Usted quiere estar al lado de Dios Entonces, adórelo en espíritu y en verdad Déjese usar por Dios Déjese bendecir por Dios y por esta adoración No puedo imaginar La noche sin estrellas No puedo imaginar Las flores sin olor El día sin el sol El sol sin su calor El cielo sin su luz Y su color No puedo imaginar Vivir lejos de ti Mi vida sin tu vida Mi vida sin tu vida Y sin tu amor Siempre contigo es como quiero estar Siempre contigo juntos caminar Siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó Siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó Cristo es el anillo de nuestra unión Nuestro mayor Ejemplo de amor Nuestro destino Nuestra razón Los lazos que me atan a tu corazón La luz que hay en tus ojos Enpleman este amor Amor que es regalo del Señor Siempre contigo es como quiero estar Siempre contigo juntos caminar Siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó Siempre contigo juntos proseguir Siempre contigo a Jesús seguir Siempre contigo para vivir los planes que Cristo nos preparó Esto es más fuerte que la muerte Las razas que vienen de Dios Las muchas anglas no la apagarán Y será como un sello en mi corazón Las muchas anglas no la apagarán Y será como un sello en tu corazón Siempre contigo es como quiero estar Siempre contigo juntos caminar Siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó Siempre contigo a eso seguir Siempre contigo juntos proseguir Siempre contigo a Jesús seguir Siempre contigo para vivir los planes que Cristo nos preparó Siempre contigo siempre contigo Siempre contigo siempre contigo Siempre contigo juntos proseguir Siempre contigo a Jesús seguir Siempre contigo Para vivir los planes que Cristo nos entregó Siempre contigo Siempre contigo Para vivir los planes que Cristo nos entregó Siempre contigo ¿Cuántos quieren estar siempre contigo? Va preparando al lado tuyo tu Biblia Porque Dios va a hablar contigo Aleluya Gracias Jesús Bendito sea el Dios de la gloria Bendito sea el Dios todopoderoso Dios tiene grandes cosas para tu vida Y Dios tiene planes para tu vida ¿Tú quieres vivir esos planes? Tú quieres llevar adelante los planes de Dios Porque los planes de Dios son buenos Los planes de Dios son para victoria Los planes de Dios son para elevarte a lugares mayores Porque donde tú estás Estás glorificando a Dios Estás como un embajador Estás como una embajadora Del reino de los cielos Y en tu palabra hay poder Mire, usted tiene esperanza Que es bueno Yo tengo la esperanza de encontrarme con Jesús Yo tengo la esperanza De que un día voy a estar caminando En las calles de oro y mar de cristal Pero la fe es diferente La fe es un nivel mayor Que la esperanza La Biblia nos dice en el libro de Hebreos Capítulo 11, versículo 1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Yo no lo veo El mar de cristal No veo las calles de oro No veo a Jesús Pero yo creo Que voy a estar con él Y también tengo la esperanza Porque a través de la esperanza Comencé a creer Comencé a mi corazón a alegrarlo Alegra tu corazón Tú que estás triste Angustiado Estás Sigbando un espíritu pesado Sobre tus hombros Alégrate Busca en la palabra de Dios Una palabra que te alegre Una palabra que te lleve Una palabra que te lleve a la victoria Una palabra que te lleve a la fe Para conquistar tu victoria Jesús les aumentó la fe A los apóstoles Que les dijo Si tuvieras fe como un grano de mostaza Y le dijeras a este monte Trasládate a la mar Él te obedecerá Pero los apóstoles caminaron con Jesús Los apóstoles durmieron En donde Jesús dormía Si dormía Jesús debajo De los árboles Y del firmamento Ellos estaban allí Si algún hermano como Nicodemo Le abría las puertas Ven, come, quédate con nosotros Ellos estaban allí Si la mujer samaritana Cuando estaba en el pozo Y Jesús se sentó Y le pidió un poco de agua Y le empezó a revelar su vida Y le dijo Jesús Me parece que tú eres profeta Pero nosotros estamos esperando Al Cristo Y Jesús le dijo Soy yo Y ella salió Fue una evangelista En Samaria Y fue a hablar A todos sus vecinos Y le dijo Me encontré con el Mesías Y salieron a escucharlo Lo invitaron Para escucharlo Y después ¿Sabes qué testificaron? No solo creemos Por lo que tú Testificaste Ahora creemos Porque hemos oído De su boca Y él se quedó con ellos Tres días Y allí Estaban sus apóstoles Tú eres un seguidor De Jesús O tú eres un discípulo Un seguidor Es una persona Que escucha Y trata de hacer Pero Tal vez se olvida Es un seguidor Pero el discípulo Tiene compromiso Con Dios El discípulo Valora La palabra de Dios Como una perla Y la busca En la palabra Para entender Qué es lo que está pasando Qué es lo que él necesita Para traer liberación Para su familia Para traer liberación Para su casa Para traer liberación Para su cuerpo La persona que busca En Dios Haya una perla Miren Esto lo aprendieron Tres jovencitos Que estuvieron Nacieron libres Ellos nacieron libres Pero fueron Capturados Fueron Presos Por el rey Nabucodonosor Que hizo guerra Y Sadrach Mesach Y Abennego Ellos Estuvieron Cautivos Fueron Ellos fueron Enseñados Ellos aprendieron Tuvieron que aprender El idioma Tuvieron que aprender Las costumbres Y ellos no aceptaron Hasta la comida Ellos Ellos No quisieron comer No quisieron participar De esos Animales De esa comida Que le daban A Bucodonosor Y ellos Prefirieron Mire Abra su Biblia En Daniel Busque en Daniel Capítulo 1 Y vamos a leer Daniel Propuso En su corazón En el versículo 8 Capítulo 1 De Daniel Dice En el versículo 8 Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió Por tanto Al jefe De los eunujos Que no se le obligara A contaminarse Entonces El jefe Se quedó Con la comida Y a ellos Les dio Legumbres Y Ellos estaban Más fuertes Que los que comían La carne Que los que tomaban El vino Y cuando se presentaron Al rey Daniel Recibió Un espíritu En su vida Un don especial Para contarle Los sueños Al rey Nabucodonosor Daniel Capítulo 2 Interpreta El sueño De Nabucodonosor 120 personas Iban a ser muertas Porque Los adivinos Los brujos De la época No podían Interpretar El sueño Porque ni siquiera Lo contó El rey Nabucodonosor Quería Una persona Superior Y el rey Nabucodonosor Dijo Si ustedes Son Sabios De mi reino Ustedes Tienen que saber Lo que yo soñé Y nadie Tiene ese poder Si no viene De Dios Pero Daniel Sadrabek Mesag Y Abednego Pidieron Tres días De tiempo Para poder Orar Y pedir a Dios Misericordia Y en ese tiempo Pidió Para que no Mataran A ninguno De los que no Eran de la fe De ellos Y Daniel Se presentó Delante del rey Con la interpretación Y le dijo Lo que había soñado De la estatua De Que era mitad De oro Y de De diferentes Metales Y Que caía Una piedra Del cielo Y la rompía Mil pedazos Y le dijo Este es tu reino Que será cortado En el futuro Oh reina Buconosor El reina Buconosor Es una persona Malvada El reina Buconosor Es una persona Conquistadora Él mataba De costumbre Por cualquier cosa Él Te mandaba Matar Y el reina Buconosor Dios le habló A través de sueños Pero no le dio La interpretación La interpretación Vino por su siervo La interpretación Vino por un discípulo Por un seguidor De la palabra De Dios A él Dios le habló Y este rey Le dijo Que tenía El espíritu De los dioses Sobre la vida De Daniel Honrando A Jehová Dios Todopoderoso Dios De los ejércitos De los ejércitos Que está por encima De todo gobernador Satánico De todo principado Satánico Y de toda potestad Y de toda potestad Satánica Él está por encima Y porque tú tienes miedo Porque tú te angustias Porque tú estás En depresión Si Dios Está sobre todo eso Él tiene control Dios tiene control Sobre tu vida Ay pero pastores Estoy sufriendo Adora a Dios En espíritu Y en verdad Porque hay milagros Que van a acontecer Hay planes Que van a acontecer En tu vida Dios quiere orar En tu vida Dios quiere orar En tu corazón Dios quiere llevarte A niveles altos Donde Dios Te va a poner Como un príncipe De su pueblo Para testificar Ante personas Incrédulas Llena de maldad Llena de odio Llena de rencor Y tú vas a ser El usado Tú vas a ser El vocero Para transformar Esos corazones duros Y que adoren Y reconozcan Que hay un Dios vivo Un Dios que les ama Un Dios que es Todopoderoso Aleluya En el versículo Capítulo 3 De Daniel Encontramos A estos Hombres Ya no eran niños No eran adolescentes Eran hombres Que se criaron Con este rey Perverso Viendo toda clase De maldad De humillación De dolores Y este rey Hizo una estatua De oro Para que todo aquel Lo adore Y el que no quiera Hacer Que adore La estatua Iba a ser Muerto Vamos a leer Daniel capítulo 3 Versículo 8 Dice Por esto es que Tiempo alguno Hombres Caldeos Vinieron A causar Maldiciones A los judíos Hablaron Y dijeron Al rey A un consor Rey Para siempre Vive Tu rey Has dado Una ley Que todo Hombre Al oír El son De la bocina La flauta Y la cítara El arpa El saltero Y la Zamponia Y todo Instrumento De música Se postre Y adore La estatua De oro Y el que no Se postre Y adore Sea echado Dentro De un horno De fuego Ardiente Hay unos hombres Judíos A los cuales Posiste Sobre los Negocios Y las provincias De Babilonia Saldrame Zaya Benego Estos Hombres Hoy Rey No te han Respetado No adoran Tus ídolos Ni adoran La estatua De oro Que has levantado El rey Se airó De tal manera Que envió A sus Súbditos A calentar Siete veces El horno De fuego Era tanta La presión Tanta La presión De fuego Que cuando Abrieron La tapa Para echarlos A ellos Dice que Los soldados Y las personas Que abrieron Cayeron Quemados Muertos Instantáneamente Fue una Explosión Fue algo Tremendo Lo que sucedió Ahí Pero déjeme Decirle Que este rey Ya tenía Conocimiento De un Dios Todopoderoso Y estos hombres Dijeron Si Dios Si Dios quiere Puede Librarnos De tu mano Pero si Él no quiere Igual No nos Arrodillamos Ante esta Estatua De oro Hecha por Mano de Hombre Porque nosotros Adoramos Algo Superior A un Dios Vivo Un Dios De poder A un Dios Que creó El cielo Y la tierra No por su mano Sino por Su palabra Pero si Con sus manos Maravillosas Y gloriosas Creó al hombre Aleluya Y quiero decirte Que este Dios Todopoderoso Es el que te estoy Predicando a ti En este En este día Donde Dios Se va a manifestar En tu vida En tu familia Si tú tienes fe Como dice Hebreos 11 Que si tú tienes fe Y tienes certeza En tu corazón Dios va a hacer Grandes Milagros En tu vida Déjame decirte Que hay un Dios Que envió A su Hijo Unigénito Que ha llamado Jesucristo A morir Clavado En el madero Por amor A todo aquel Que comete pecado Por amor Al pecador Por amor A ti Por amor A mí Y ese Dios Es al que Estoy predicando El que yo sirvo Ese Dios Va a hacer Grandes cosas En tu vida En tu familia Si tú crees Aleluya Dios tiene poder Para deshacer El lazo De maldad Que puso Satanás Porque El reino Nabucodonosor Representa Al diablo Satanás Todo su odio Todo su rencor Toda su amargura Toda su locura Pero hay un Dios Que es amor Y a través del amor Él resuelve El odio Y a través del amor Él resuelve Los problemas Aleluya Entonces Estos jóvenes Sadrames Y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que te respondamos ¿Por qué no es necesario Que te respondamos? Porque él ya conocía Él ya sabía De su testimonio Él lo puso como Príncipes Sobre todos los negocios Del reino De Nabucodonosor Ellos comandaban Entonces Él ya conocía Que eran personas Íntegras Y le dijo No te responderemos Oh rey Sobre este asunto Nuestro Dios A quien servimos Pues Libra Nos librará Del horno De fuego ardiente Y de tu mano Rey Nos librará Él tenía certeza De quien habían creído Esos tenían certeza En el Dios Que habían creído Que habían creído En el Dios Que estaban sirviendo Y si muero Me voy con él Aleluya Y si vivo Me quedo aquí Testificando de él Aleluya también Gloria a su nombre Entonces Entonces Nabucodonosor Se llenó Se llenó de ira Cambió El aspecto De su rostro Estaba endemoniado El sinvergüenza Contra Saddam Esa y Abednego Y ordenó Que el horno Se calentara Siete veces más De lo acostumbrado De lo acostumbrado Y ordenó A hombres Muy vigorosos Esa gente Musculosa Esa gente Tipo Solcenegril Tipo Estalones Gente así A calentar El horno De fuego Y saldrá Mesaya Abednego Para echarlos En el horno De fuego ardiente Así pues Estos hombres Fueron Atados En sus manos Sus Calzados Sus Turbantes Y sus vestidos Y fueron echados Dentro del horno De fuego ardiente Y como Él ordenó El rey Era Apremiante Y habían Calentado Mucho El horno La llama De fuego Mató Aquellos Que habían Alzado A Sagrames Y Abednego En estos Tres hombres Sagrames Y Abednego Cayeron Atados Dentro del Horno De fuego Ardiente Entonces El rey Nabuconosor Se espantó Se levantó Apresuradamente Y dijo A los De su Consejo Él Él Estaba Con Más de 50.000 Personas Entre soldados Consejeros 120 Sátrapas Y también Los brujos De la época Los magos Los adivinos Y tenía El pueblo Que se había reunido Para adorar A esa Estatua De oro Y él Dijo No echaron Tres hombres Atados Dentro del Fuego Esos Respondieron Al rey Es verdad Oh rey Y él Dijo Sin embargo Yo veo Cuatro hombres Sueltos Que se Pasean En medio Del fuego Sin Fugir Ninguno Sin Sufrir Ninguno Perdón Daño Vamos a hacer Matemáticas Tres más Uno Cuatro Quien era el Número Cuatro Era Dios Era Jesús Jesús Pasa por el Medio del Fuego Contigo Hermano Hermana Si vos Estás En un Momento De Dificultad Si vos Estás En un Momento De Angustia Jesús Está A tu Lado Para Sostenerte A veces Vos Ves Tus Pisadas Y No Son Tus Pisadas Porque Te Llevan Sus Brazos Y Es Son Las Pisadas De Jesús Y Tú Crees Que Son Tus Caminar Tú Crees Que Tus Pisadas Más No Él Te Llevan Sus Brazos Porque Las Pisadas Son De Jesús Aleluya Jesús Está Contigo En El Horno De Fuego Jesús Está Contigo En El Hospital Jesús Está Contigo Él No Te Deja Él Murió A la Cruz Del Calvario Por Ti Porque Tú Dudas No Dudes Porque Él Está Contigo Él Te Ama Él Quiere Hacer Cosas Grandes Contigo Tiene Planes Contigo Cree En Él Cree En Él Predica Sus Palabras Ay Pastor Yo No Sé Predicar Yo Tampoco Sé Pero Hay un Dios Que Te Da La Unción Para Poder Hablar De Él De Tu Experiencia Habla Tu Experiencia Habla Lo Que Dios Hizo En Tu Vida Dios Va A Hacer Cosas Grandes En Tu Vida Dios Te Va A Tocar Cree Solamente Vamos A Orar Amado Dios Padre Celestial Estamos Delante De Tu Presencia Señor Yo No Sé Con Quién No Sé En La Casa De Quién Estoy Señor Pero Yo Sé Que Hay Personas Que Están Con Dolor En Su Corazón Sé Que Hay Personas Que Necesitan Tu Auxilio Te Pido Señor Que En Vies Ángeles Para Que Ellos Sean Bendecidos Transformados Divertos Señor En Nombre De Jesús Si Tú Te Has Apartado Del Camino Y Quieres Volver A Jesús Él Te Está Esperando Satanás Te Acusa Tú Hiciste Esto Tú Hiciste Aquello Tú No 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 Nada Pero Jesús Murió En La Cruz Del Calvario Por Ti Porque Eres Pecador Porque Eres Pecadora El Apóstol Pablo Dijo Yo No Hago El Bien Que Quiero Sino El Mal Que No Quiero Él Comprendió La Gracia La Misericordia La Ley Nadie La Puede Cumplir Jesús La Cumplió Por Ti Regocijate Con Jesús Adoralo Porque Él Merece Tu Adoración Repetí Conmigo Señor Jesús Vengo Delante De Tu Presencia Señor Para Pedirte Perdón Por Mis Pecados Para Pedirte Que Me Des La Fuerza Que Me Des Espíritu Santo Para Que Pueda Testificar Tu Palabra Vienen Días De Bendición Porque Tú Estás Conmigo Te Acepto Como Mi Salvador Amado Jesús Amén Amado Dios Y Padre Celestial Te Pido Por Estas Personas Señor Que Están Escuchando Esta Palabra Te Pido Que Tú Bendigas Aquellos Que A Jesús Como Tu Salvador En Nombre De Jesús Señor Bendice Toca Renueva Fortalece Para La Gloria De Tu Nombre Amén Y Amén Y Nos Vamos Nos Vamos Pero Adorando A Dios Nos Vamos En El Poder Del Espíritu Santo Nos Vamos Lleno Del Poder De Jesús Que Dios Te Bendiga Te Saluda Tu Amigo El Pastor Marcelo Parrelia Dependo de Tu Un Señor Dependo De Tu Gracia No Hay Razón Alguna En Mi Vida Sin Tenerte Y Veo Tu Actuar Y Tu Cuidado Sobre Mi Conduces Mi Camino Y Me Haces Conocerte Solo Pero En Ti En En Contré Todo El Amor Que Busque Y Delante De Ti Yo Puedo Expresar Todo Lo Que Hay En Mi Corazón Delante De Ti Secretos No Hay Yo Dependo De Tu Gracia Yo Dependo De Tu Unción